...pero de cómo sería el parque. Para mandar imágenes, además, cuando lo tenemos... ...y los aparatos individualizados. Es un parque infantil. O sea, un parque infantil, pero con los motivos propios ya de... ...como la PP, ¿no? Sí, es la mascota que tiene Comitio para la charla de los colegios, para el APT... Para tener, bueno, una competición sana entre los municipios y que a ver quién es el que gana, ¿no? De hecho, en la reunión pudimos ver que ya la competición se iniciaba en la reunión. Ya estamos en la reunión. Sí, perfecto. Hombre, algo importante no es que se vayan... ...los municipios vayan a reciclar más para tener el ecoparque, ¿no? Porque ahí, sino yo creo que la motivación es por la necesidad de reciclar, ¿no? La necesidad de utilizar los contenedores verdes, que son los que se pueden reciclar. Que hay que decir también, ¿no? Que el vidrio solamente se puede reciclar cuando se deposita en el contenedor verde. Bien. Si se deposita en el contenedor gris, lo que es la torva del camión, pues trituran el vidrio y ya no sirve, ¿no? Vale, por tanto...